La verdad es que los hemos recibido con mucho agradecimiento porque, bueno, luego de la pandemia, la verdad es que nos hemos encontrado en varias oportunidades virtualmente y a comienzo de este año la Universidad de Villa María nos convocó a un primer encuentro donde le dimos forma a la intención de vinculación entre las tres universidades. Y este es el segundo encuentro presencial que tenemos entre las tres instituciones ya en vísperas de un protocolo, de la firma de un protocolo entre las tres instituciones. ¿Qué actividades o qué horizontes van a estar marcados a través de este protocolo? En principio, poder conectar con tareas comunes frente a los desafíos que nos abre dos carreras de posgrado. Una que ya recibió aprobación de CONEAU hace muy poquito, nuestra maestría en juego de esta Casa de Altos Estudios y la otra es una maestría en recreación y juego de la UPC que están aguardando devolución. De manera que esto, en principio, sería conectar los proyectos de investigación que han habilitado esos espacios de diálogo, la formación de recursos humanos. ¿Y cómo es la relación con las otras universidades, teniendo en cuenta que, más allá de la competencia, juntas pueden lograr grandes cosas? Yo creo que lo que nos ha reunido es precisamente la debilidad frente a la competencia, digamos. Si medimos capacidad de producción de conocimiento y difusión, son universidades pequeñas del interior, del interior, salvo Córdoba, que es capitalina, Villa María y Río Cuarto somos del interior. Y de alguna manera es agrupar esfuerzos para poder generar producciones de conocimiento cada vez más comprometidas y más sólidas.